Somos ríos de odio, desembocando en alegría Somos niños jugando en la calle hasta que acabe el día Somos como canciones sonando en un disco rayado Somos la cara verde de una cinta que nunca ha sonado Somos Palma viendo anochecer desde tu coche viejo Somos Barna, Valencia y Madrid después de un concierto Somos la torre y cena encendido el catorce de febrero Somos dos inmigrantes hablando un idioma extranjero Cuando tenga valor para hablar diré que tengo miedo de vivir Sin volver a escuchar como suena un te quiero Somos el resultado de todo lo que hemos vivido Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos aquel avión que salió un día de barata La parada de taxi al salir me esperaste apoyada Somos cada semáforo en rojo de su incluido Somos un no te vayas amor, quédate conmigo Somos un no te vayas amor, quédate conmigo Somos el capitulo que un día se fue de viaje Como un kamikaze que llora en su ultima cena Somos dudas flotando pensando que vale la pena Cuando tengas valor para hablar diré que tengo miedo de vivir Sin volver a escuchar como suena un te quiero Somos el resultado de todo lo que hemos vivido Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Gracias. Gracias. Gracias.